Mis queridos amigos, soy el Padre Juan Solana, les hablo y les mando este mensaje desde la Sinagoga de Magdala, donde Jesús enseñó. Y precisamente para invitarles a seguir nuestras explicaciones de qué es la familia de Magdala, cómo se estructura, qué me da, qué le ofrezco, cómo podemos construir esta familia de Magdala. Es un recorrido de fe, es un recorrido que nos llena, que nos satisface, que nos hace crecer en muchos sentidos. Van a recibir toda una serie de invitaciones, de programas, de videos, de explicaciones, para que puedan conocer esta familia y participar en ella mucho más consciente y deliberadamente.